Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a este programa. Después de varios meses de ausencia, volvemos, pues, aquí a Cuentos del Parnaso. Y como siempre, como es costumbre, como es habitual, me acompaña mi compañero y colega Juan Mujica. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Percy, hola, amigos. Encantadísimo nuevamente estar frente a ustedes, con esta distancia que nos separa tan corta, por el ciberespacio viajando. Y muy, estaba añorando este espacio, que siempre nos reuníamos una vez a la semana, comentando cuentos, debatiendo algún tema interesante. Y realmente muy emocionado, realmente, volver a contactarnos. Así es, y además estamos doblemente emocionados porque a partir de este viernes, 28 de septiembre, de 4 a 5 de la tarde, vamos a estrenar un programa de radio, justamente, hablando de literatura, que se llama Lectofilia, ¿no? Amor por la lectura, y que lo vamos a transmitir a través de la página web de la Asociación Nacional de Prensa del Perú, nada menos. Así que voy a indicarles a ustedes cómo pueden acceder a escucharnos, ¿no? No sé si se ve, Juan, la imagen. Sí, veo la página, la imagen de la página, sí la veo. Ok, ingresen a la página ANP, que son las iniciales de Asociación Nacional de Periodistas, anp.org.pe, debajo voy a dejarles el link, ¿no? Y aquí en la parte superior derecha van a ver el ícono que dice Radio ANP. Dan clic allí y van a encontrar aquí, ahí escuchan, la transmisión en vivo y en directo. No solo nos pueden oír, sino también nos pueden ver. Debajo voy a dejarles el link para que puedan escucharlo. Ya saben, aquí les voy a dar la promoción todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Comenzamos el programa este viernes 28 de septiembre con una reseña del cuento, justamente que hoy también vamos a tratar aquí en Cuentos del Parnaso, un viaje de Felipe Pardo Yaliaga. Y además tendremos como invitado a Andrés Velázquez, que es un joven e interesante poeta peruano y director de la revista cultural Campo de Expresión. Así que ya saben, amigos, si quieren hablar de literatura, aprender un poco más sobre todo este mundo, de las letras, de la lectura, pues acompáñenos todos los viernes a través de Radio Nacional, perdón, de la Asociación Nacional de Radios del Perú. Juan, algo que quieras decir. ¿Emocionado, supongo? Sí, realmente emocionado, ¿no? Emocionado, luego de haber partido pues esta humilde cantera, ¿no? De Cuentos del Parnaso y ahora pues teniendo este nuevo reto, ¿no? Este nuevo reto, esta nueva oportunidad de seguir desplayándonos, ¿no? Comentando, analizando, ¿no? Estos cuentos, estos temas interesantes, ¿no? Que a través ahora de Lectofilia, ¿no? Este nuevo espacio, pues tendremos la oportunidad de continuar, ¿no? Siguiendo las pisadas ya, digamos, expuestas, pero con mucho ánimo, con mucho ánimo, con mucho fervor, con mucho ímpetu, ¿no? O sea, la emoción pues está ahí, ¿no? En el ambiente. Sí, además, es esta idea y esto es lo bonito, ¿no? Seguir compartiendo nuestro amor por la lectura, por la cultura de los libros, ¿no? Por crear y generar hábito de lectura entre nosotros los peruanos, ¿no? Y además también dar ese, digamos, ese toque de, o esa intención educativa, didáctica, que lamentablemente hoy en día muchos programas de radio no tienen, ¿no? Entonces, queremos agradecer por eso a ANP Radio por darnos este espacio justamente para dedicarlo a la literatura y hacerlo, pues, de una forma didáctica, hacerlo de una forma entretenida y tratar, pues, de que les guste a todos ustedes, ¿no? Percy. Sí. Me gustaría, pues, agradecer, ¿no? Agradecer también, ¿no? A, por ejemplo, al señor Carlos Lullo, a Zuliana Lainez, ¿no? Sin quienes no se habría, pues, logrado tener ese espacio, ¿no? Muy agradecidos, muy agradecidos, ¿no? Tanto a Zuliana Lainez como al señor Carlos Lullo, ¿no? Ajá. Eso. Han sido, digamos, un puente, ¿no? Un puente para tener este programa, ¿no? Y poder desarrollarlo y compartirlo con todo nuestro público. Ajá. Y yo particularmente a Juan Mujica, que fue quien se encargó de mandar todos los mails y todas las cartas y tratar de armar todo esto. Así que a ti, Juan, un agradecimiento también porque tú eres, pues, digamos, el padre de esta criatura, ¿no? De, en cierta forma. Yo soy padre, yo soy padre. Pues bien, comencemos, comencemos con Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga. Quizás a muchos no les suena este cuento, pero si yo les digo, niño gollito, quizás ahí sí, ¿no? Ya pueden reconocer más o menos de qué se trata, por dónde van los tiros. A ver, Juan. A ver, pues, empezamos, pues, analizando este primer cuento llamado Un viaje, como dice Percy. Y, bueno, si tendría, pues, que analizar este cuento. Primero por el resumen, ¿no? Por la reseña, vámonos. Claro, claro. No vamos tampoco a darnos una cátedra, sino un pequeño resumen. Claro. Recuerdo, pues, en los tiempos de colegio, ¿no? Que escuchaba este nombre, este cuento, pero, digamos, no le daba la respectiva comprensión, ¿no? O sea, simplemente entraba y salía, ¿no? Pero ahora, ya que estoy grandecito, ¿no? Volví a leer el cuento, ¿no? Ya he podido detectar ciertos detalles. Bueno, me voy para el cuento. En cierto lugar de Perú, cerca al puerto de Callao, había, pues, una sociedad, ¿no? Un pueblito en el que había, pues, un personaje, ¿no? Un personaje que es el personaje principal de la historia, que era llamado, pues, fue llamado desde chico Niño Goyito, ahora grande, teniendo ya 52 años, ¿no? Que ya podrían decirle como un Don Gregorión, pero que, según la historia, pasarían 30 años más y seguirían llamándole Niño Goyito. Ahora, posteriormente ya les mencionaré, digamos, cuál es el, digamos, el meollo, ¿no? De por qué, de por qué este Felipe Pablo de Aliaga elaboró este cuento. Bueno, como le decía, la trama de la historia está en que este personaje, Niño Goyito, por asuntos, ¿no? Por asuntos un poco internacionales, ¿no? Con otro país, tiene que viajar a Chile, ¿no? Tiene que viajar a Chile. Y, bueno, su viaje, pues, se vuelve un poco de, como se le dice, como con mucha emoción, ¿no? Mucho, mucha emoción, mucho ímpetu. Toda la gente está al tanto, ¿no? Porque, ah, dicen que Niño Goyito se va a Chile y que, ah, y llega un momento, o sea, es tan fervoroso este episodio que ya, este, el viaje, ¿no?, de este personaje llamado Goyito, este, es como si fuera Cristo, ¿no? O sea, si fuera Cristo, fuera antes de Cristo, o si no, después de Cristo. Pero, con este personaje, pues, este, cuando viajó, se, se, todo, todas las cosas que pasaban, ya, este, lo decían antes de Goyito o después de Goyito. O sea, a ver, Percy, te dejo la hilación. Sí, bueno, es poco, ¿no?, lo, para que pueda agregar, porque, claro, es así, ¿no? Después de tres años de recibir constantes cartas de Chile, pues, el niño Goyito, ¿no?, estaba obligado a viajar. No le quedaba otra, ¿no?, que viajar porque tenía que arreglar asuntos de negocios importantes para la familia. Y entonces se pasó, pues, seis meses, ¿no?, haciendo los preparativos de ese viaje, que yendo al costurero, que yendo al médico, que preparar chocolate, que las monjitas, que todo esto, que las oraciones y todo lo demás. Entonces fue un preparativo de un viaje de, que tomó seis meses. Y al final sus hermanas, que todas ellas eran mayores que él, además, ¿no?, con lágrimas, pues, y con todo sufrimiento fueron a acompañar al niño Goyito para, al puerto del Callao, para que se pueda, para que pueda emprender su viaje. Entonces, y es así como termina la historia, ¿no?, como el viaje del niño Goyito se vuelve o se convierte dentro de la familia como un hito histórico, prácticamente, ¿no? Como, oye, ¿tú sabes cuándo falleció fulano de tal? Ah, bueno, fulano de tal falleció, a ver, un día después de que el niño Goyito viajó, ¿no? O, o cuándo fue, o cuántos años tiene este bebé. Mira, a este bebé se le cayó su lente de leche, digamos, un mes después que el niño Goyito viajó, saca tu cuenta, ¿no? Entonces se convirtió como un hito histórico dentro de, de esta familia limeña, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Felipe Pardo y Aliaga usa este artículo costumbrista para narrar el propio viaje que él iba a emprender del periódico que él había fundado, ¿no? Que es esto, El Espejo de mi Tierra, en donde se publicó este, este artículo en 1840. Entonces, él usa como excusa este relato para anunciar su próximo viaje y dice, pues, que así era como viajaban sus abuelos, ¿no? Que así era como se tomaban todas las previsiones del caso para cuando los, sus abuelos, hablamos pues quizás del tiempo finales del virreinato o inicios de, de la república, así era como viajaban y dice, pues, que ahora ya en sus tiempos ya no están así, que ahora uno puede viajar de un día para otro, uno hace un anuncio rápido en un diario y se despide de la gente, ¿no? Que los preparativos son mínimos para viajar, cosa que vemos hoy en día también, ¿no? Que ya no se tiene que hacer, pues, todo, todo un alboroto de seis meses para que alguien emprenda un viaje. Y de paso, bueno, eso ya lo veremos después en el análisis, es una crítica, ¿no? A cómo la familia aristocrática limeña, pues, tomaba esta clase de asuntos, el tema del engreimiento y demás, ¿no? Pero vayamos por el análisis, Juan, ¿qué te parece? A ver, deseo empezar con algunas, algunas pautas de su biografía, ¿no? Ajá, a hablar un poco de Felipe Pardo, ¿no? Claro. Bueno, como decíamos, ¿no? Este personaje, perdón, este autor llamado Felipe Pardo de Aljaga, nace, pues, en Lima un 11 de junio de 1806, ¿no? Perece, muere el 24 de diciembre de 1868. Esa fecha, o sea, un poco muy, a cualquiera, pues, le duele, ¿no? Bueno, fue un poeta satírico, más o menos, digamos, imagínense, pues, a, ¿cómo se llama este pata? Bueno, pues, no acuerdo. Fue un poeta satírico, dramaturgo, abogado y político peruano. Y, bueno, como hemos mencionado, vivió 62 años. Realmente joven, muy joven. Fue junto con Manuel Asesio Segura, el representante más importante de costumbrismo en los inicios de la literatura peruana republicana. Y este nombre, o perdón, esta palabra, costumbrismo, que, digamos, ya sea en el colegio, en la academia, digamos, no lo entendía o no lo, digamos, no entendía, digamos, su significado, la importancia de ese significado. Pero, bueno, en su vida él examinó y juzgó con severidad la realidad peruana a través de sus comedias y artículos costumbristas, entre estos últimos, el más celebrado y recordado es el titulado Un viaje, más conocido como El viaje de Niño Goyito. Y, hablando, ¿no?, esta palabra, el costumbrismo, ¿qué nos da a entender el costumbrismo? Pues, la ideología, pues, conservadora, ¿no? O sea, eso es lo que es, es lo que es, ¿no? Y, cuando estamos hablando, pues, de este cuento, llamado Un viaje, o sea, él nos está burlando y, no más bien, está exagerando su ideología, ¿no? Al menos eso, así lo entiendo yo. Y, bueno, ahora, no sé si querés decir algo. Recordemos, pues, que, si bien es cierto, la San Martín, ¿no?, Don José de San Martín proclama la independencia de Perú en 1821, en verdad nosotros nos deshicimos, por decirlo así, de los españoles muchos años después. Recuerden que la batalla de Ayacucho fue en 1824 y no tuvimos, y tuvimos problemas con los españoles hasta el combate de 2 de mayo, 1866. Entonces, Felipe Pardo y Aliaga provenía de una familia aristocrática y fue educado en Europa, ¿no? Y cuando regresó al Perú, él era un antirepublicano, es decir, él no quería la independencia, él defendía el colonialismo español y prefería lo europeo a lo criollo, ¿no? Él era un anticriollo también. Contrariamente, digamos, a lo que defendía Manuel Asensio Segura, quien es considerado, pues, el padre del teatro peruano, autor de Ñacatita, por ejemplo, quien sí era un republicano, sí defendía la independencia del Perú de España y sí era un criollo. Entonces, podríamos decir, pues, que había entre Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura un conflicto ideológico y se enfrentaban, pues, en los diarios que cada uno de ellos había fundado para defender sus posiciones políticas, ¿no? Y como bien mencionas, pues, Felipe Pardo y Aliaga eran un tipo conservador, ¿no?, principalmente. Y en este cuento de un viaje se nota, pues, esa cierta nostalgia, ¿no?, de cómo viajaban sus abuelos y cómo hoy en día, o mejor dicho, en sus tiempos, ya esos preparativos, esa forma tan ritualística del viaje se ha perdido, ¿no? Y él menciona, pues, que ahora solamente hace falta un telegrama, un anuncio en un periódico y llamar a cierta chica y separar el boleto de viaje y nada más. Entonces, ve también con cierta nostalgia a ese pasado, digamos, colonial o virreinal también, ¿no?, en cierta forma. Pues bien, sí. Nos vamos con el tema principal y el tema secundario. Así es. Primero decir que, bueno, el género no es un cuento en sí, sino es considerado un artículo, ¿no?, de costumbres. Como les mencioné, fue publicado en el diario de Felipe Pardo y Aliaga, El espejo de mi tierra, en 1840. Así que no es tanto un cuento, sino más bien es un artículo, ¿no?, que él aprovechó para despedirse de sus seguidores porque él también se iba a ir de viaje, ¿no?, él se iba a ausentar también. Y, bueno, está contado en tercera persona, ¿no?, y el principal, el personaje principal es, pues, este niño Goyito, ¿no?, el don Gregorión, ¿no?, don Gregorio. Y, bueno, el tema principal, ¿cuál te parece a ti que es el tema principal de esta... Para mí, el tema principal es la lucha entre los conservadores y liberales de su época. Y el tema secundario es, según mi punto de vista, endiosar al niño Goyito, quien con sus 52 años, Pardo y Aliaga lo hace ver como un personaje que debía ser tratado como un infante y reflejando con aquel cuento su aporte y apoyo a los conservadores, a la sociedad conservadora de su tiempo, por tanto, que se le recuerda como uno de los mayores representantes del costumbrismo. Yo creo que critica, ¿no?, porque recuerda que el costumbrismo peruano se caracterizaba, como tú también lo has mencionado, por ser satírico, burlón y panfletario, ¿no? Era muy duro la sátira que se hacía en ese tiempo en el Perú sobre la realidad política y todo lo demás. Recuerda que el Perú era un caos, ¿no? Después de la, en estas luchas por la independencia del Perú, nuestro país era un caos político, social, económico y había mucha prensa, había mucha crítica, había mucha sátira y era muy fuerte. Y yo creo que este cuento es una crítica a esas costumbres aristocráticas antiguas, ¿no?, en torno de burla, o sea, el niño Goyito para mí es un artículo de burla, imagínate tomarte tres años para decidirte si viajas o no viajas a Chile y luego seis meses de preparativos hasta donde se habían involucrado pues las monjas de todos los conventos para hacer chocolates y preparar esto, pero a la vez también hay, como te digo, cierta nostalgia del autor de decir que antes eso era bonito, ¿no?, que antes la gente se tomaba el tiempo para hacer esas cosas y ahora ya no, ahora las cosas han cambiado, ahora las cosas se vuelven mucho más sencillas y fáciles, ¿no? Él dice, ¿no?, las revoluciones hacen del hombre a fuerza del sacudirlo y pelotearlo el mueble más liviano y portátil y los infelices que desde la infancia las han tenido por atmósfera han sacado de ella en medio de mil males el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva, ¿no? Entonces, él dice, pues, que es eso, ¿no? Hay una crítica ahí, pero a la vez también hay cierta nostalgia por ese pasado, ¿no?, creo yo. Así es, este personaje, ¿no?, el Ñegoyito, lo veo como una especie de marioneta, ¿no?, cuyo titiritero sería, pues, Pardo Dallá, que de una manera, pues, hiperbólica, ¿no?, exagera, exagera en su vida. En cómo eran las cosas en su tiempo, ¿no? Bueno, los tiempos de los abuelos, dice, ¿no? Porque esta historia está ambientada en los tiempos de finales de la colonia, inicios de la república, ¿no? Porque él dice, así viajaban nuestros abuelos, dice, ¿no? Entonces, entonces está, digamos, inspirado en eso, ¿no? Y bueno, ese es el tema del niño bollito. Espero que, es que mucha gente a veces menciona personajes y menciona nombres sin saber muy bien qué historia hay detrás de ellos, ¿no? Así que cuando escuchen Niño Goyito en la televisión, dicho por un periodista, dicho por un político, les apuesto que muchos de ellos no han leído nunca el cuento Un viaje del Niño Goyito. Entonces, simplemente repiten, repiten, repiten porque son así, ¿no? Entonces, espero a los amigos que jamás han escuchado y jamás han oído sobre este cuento También se ha elaborado un libro, ¿no, Perci? Sí, sí, para aquellos amigos del canal de YouTube, arriba les voy a dejar un link en donde he hecho un audiolibro de este cuento para los amigos que nos siguen por Facebook. Les voy a dejar el link abajo para que puedan escuchar el audiolibro si es que están interesados en profundizar más sobre este tema. ¿Y el puntaje? ¿El puntaje? El puntaje. Sí, sí me gustó. Sí me agradó el cuento. El tema de la burla de la sátira me gustó mucho. Y yo le pondría así, pues, tres puntos, tres puntos le pondría bien consolidados. Estamos coincidiendo. Yo también le pongo tres puntos. Sí, sí, sí. Es recomendable además para chicos, ¿no? De segundo de secundaria por ahí, ¿no? Y la cita y la cita que más me gustó del libro es esta, ¿no? Del por qué le llamaban niño Goyito. Dice Felipe Pardo de Yaliaga cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goyito y niño Goyito le llaman hoy y niño Goyito le llamarán 30 años más porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Esa última parte hay mucha gente que va al panteón como salieron del vientre de su madre. Me gustó mucho esa frase. Estamos hablando, pues, de don Gregorión de 62. Bueno, vivió hasta los 62 años. Y bueno, y después vivió, sí, pues. Bueno, eso es todo, Juan. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, como decíamos al principio, ¿no? Están invitadísimos a vernos, vernos, no, vernos no, ¿verdad? Escucharnos. Bueno, sí, también, vernos, sí, porque transmiten en vivo. Sí, sí, transmiten en vivo también la señal. Entonces, están todos invitadísimos a vernos y escucharnos este viernes de 4 a 5 de la tarde vía ANP Radio. Y bueno, bueno, ya les adelantamos, ¿no? Todo lo que van a encontrar, todo lo que vamos a comentar. Por ahí también vamos a poner un flyer, ¿no? Para, digamos, recordarles algunas pautas, ¿no? Algunos detalles que vamos a tener durante el programa. Y bueno, un abrazo fuerte para todos ustedes, ¿no? Y nos estamos reencontrando, pues, este viernes de 4 o 5 de la tarde. Así es. Gracias, amigos, a todos por seguirnos, porque esta oportunidad en el programa de radio también se debe a a ustedes, ¿no? Que han seguido el canal, que han seguido nuestros programas y que nos han dado su apoyo y ánimo para seguir haciendo programas de este tipo, porque si este programa nadie lo ve, pues nosotros también nos desanimamos y hubiésemos dejado de hacerlo, pero gracias a ustedes también es que seguimos adelante y hemos llegado, pues, a esto. Todos los links de cómo escuchar el programa y todo lo demás los voy a dejar aquí debajo a los amigos de Facebook y a los amigos de YouTube. Aquí arriba voy a dejar esto, cómo ingresar también a ver nuestro programa. Nos vemos. Nos vemos hasta el próximo martes, miércoles. Por ahí ya vemos, ¿no? En Cuentos del Parnaso. En Cuentos del Parnaso, próximo martes y este viernes es en Lectofilia. Así es. Chau. Chau, chau. Chau, chau.